No se me da más tiempo. Entonces, Asmayer. Presente. Aguirre. Presente. Álvarez. Presente. Presente. Amaya. Presente. Pues, Betancourt. Presente. Gardona. Cisneros. Presente. Duarte Cruz. Juan David. Duarte. Presente. Presente. Hernández. Laura. Sofía. Laura. Sofía. Guzmán. Enciso. Laura. Gabriela. ¿Alguien sabe por qué Laura Guzmán falla tanto? Profe, ya tiene excusa. ¿Sí? Sí, porque ella tiene un ligamento en la rodilla fisurado. ¿Y está en la clínica interna? No. Si hace otro movimiento brusco, la opera. Ella participó en danza, ¿verdad? Creo que yo la vi en la... Danza y bobón. A ver, de manera, por favor. No, no. Necesito que... Bueno, ahorita me hace un favor, Karen. Bueno. Hernández. López Sánchez. María Paula. Presente. Maldonado Mojica. Juan Camilo. Presente. Martínez Aguirre. Rulinda Isabela. Presente. Martínez Varela. Karin Daniela. Presente. Melo Sánchez. Melo Sánchez. Melo Sánchez. Mogollón. Mogollón. Olaya. Orozco. Osorio. Osorio. Presente. Oaye. Oayente. Paeres. Presente. Parra. Presente. Pérez Valencia. David. Pérez Valencia. David. Prada Arias. Presente. Pulido. Presente. Ramírez Andrés Santiago. Presente. Rodríguez Tobar Jennifer. Presente. Presente. Ruiz Vega. Michelle Dayan. Ruiz Vega. Michelle Dayan. Tellez Lozada. Nicolás. Jacobo. Acobo. 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 Nuestra tele estiva. Luisa. Presente. Toledo. Presente. Umaña. Umaña. Presente. Por acá. Mogollón. ¿Está por ahí? Mogollón. Mogollón. ¿Por qué no asistió a la primera hora? Escribe en el chat. Felices. ¿La escribió Mogollón? ¿Por qué no asistió a la primera hora de clase, Mogollón? ¿Por qué no asistió a la primera hora de clase, Mogollón? ¿Por qué no asistió a la primera hora de clase, Mogollón? Entonces, ¿qué debe hacer ya? Llame en su acudiente, llame y le comente a la coordinadora o al coordinador Amadeo lo que le sucedió para quitarle la falla. Si no, no puedo quitarle la asistencia. Esto le queda inasistencia a la primera hora de clase. Entonces, si reporta y la coordinadora me informa, sí le quito la inasistencia. El resto no. Bueno. Siendo la 1 y 17, no está. Martínez, que quede Constancia, Cardona, García, Laura, Sofía, Guzmán, Martínez, ah, no, Martínez sí está, Melo. Ahora los dos, tranquila. Olaya, Orozco, Pérez, Valencia, David, Ruiz Vega, Michelle. Y ya, el resto están todos. Bueno, muchachos. Entonces, les venía comentando. Ojo, muchachos, con el tema de los ID y los links. Cuando se les, en las actividades sean para la clase, sean para X o Y actividades. No arriesguen ya lo que han ganado durante todo el tiempo. Ojo con eso. Esto empezó enero, febrero, marzo, 17 de marzo. Llevamos casi seis meses de esta manera. Entonces, no arriesguen lo que ya ganaron en 45 días de clases hábiles. ¿Sí sabían que les quedan 45 días de clases hábiles? No queda más de clases, 45 días, no más. Entonces, 45 días hasta el 15 de noviembre. Eso quiere decir que si usted, ¡ah, Betancourt, qué felicidad! Están relajados. Eso quiere decir que si usted termina bien su proceso académico, presentó sus trabajos, sus talleres, pues sencillamente usted el 15 de noviembre, ¡chao! De vacaciones, vea, relajado. ¿Cierto? Si usted, por X o Y motivo, no cumplió con alguna guía, perdió alguna materia o alguna circunstancia, va del 15 al 30 y dependiendo de las circunstancias, vamos a mirar cómo vamos a manejarlo de plan de mejoramiento. A ver si les toca en enero venir, no sé, así sea por internet, no sé cómo. No sé de qué forma. El caso es que les voy a comentar las recuperaciones, mi área son evaluaciones, va a ser evaluación oral. Entonces, por eso les digo, estudien el cuarto periodo, no se vayan a confiar. Ahora, ¿cómo? Para evitar que me hagan copia con otro computador, otro dispositivo al lado de la esta, entonces sencillamente todo el mundo se va a poner una pañoletica en los ojitos, una pañoletica, porque yo me las sé todas. Entonces, una pañoletica, y va a hacer lo siguiente, va a dejar el micrófono activo, y va a girar su cuerpito de espaldas a la pantalla. Entonces, yo le voy a preguntar, ejemplo, Jennifer Rodríguez, ¿cuál es el esqueleto axial? Nombre, dime, tres huesos del esqueleto axial. Tres huesos. Si me responde dos, bien, viene la pregunta. Si me responde uno, se rajo en la pregunta. Así va a ser la evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación. Oral, uno por uno. Voy pasando así, con una pañoletica para que no miren el dispositivo, ningún otro dispositivo. Micrófonos abiertos, porque yo le puedo hacer la pregunta, usted está con los ojos vendados, y alguien le dice, ay, esta es cosa, en la casa. Entonces, yo me las sé todas. Yo también fui estudiante, y hacía, y sabía hacer muchas, muchas cosas. Entonces, uno ya sabe cómo es la vaina. Entonces, muchachos, eso por ese lado. Quiero informarles algo. ¿Se acuerda del tema de currículo flexible, que decíamos que no, que currículo flexible, que no sé qué? Eso ya cambió. Eso quiere decir que si usted se sacó uno, uno se lleva para la casa. Allá le llega el uno a la casa, allá a la cama donde ve la clase, allá. Entonces, ojo con eso, porque cuarto periodo, tercero, y cuarto periodo, tercero la mitad, cuarto periodo en adelante, ya va a ser como en el colegio, muchachos. Entonces, no se confíen, de que ahorita los salvó, ¿qué les salvó a ustedes? Semana cultural, porque usted sabe que con eso suben nota, que por la participación en las actividades, que por X o Y motivo. eso les va sumando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo alumnos que no me enviaron ni la guía de verificación 1 y 2, pero me participaron en todo, en todo, en todo, en todo, entonces, pues, al menos no les va a quedar en 2, la nota, les queda en 3.44. 4.44. O sea, ¿qué pasó, Rol? Martínez, apenas, apenas hacía así, ¿no le alcanza? 3.44.5, ¿no? ¿no le alcanza? Pues, yo entregué todo. Claro, usted entregó. En mi caso no va. No, pero estoy hablando de Martínez aquí, Rolinda, Rolinda, apenas se asustó. Entonces, ¿se da cuenta, muchachos? No se confíen, porque es que usted, pues, yo no envié nada, ni la primera, ni la segunda, relajado. Y la tercera, pues, las actividades le suman y promedio a uno y le da 3.45.4, 4.44. 4.44. Ni siquiera le da para que lo arrastre. Y ustedes pasan con 3.5, ¿verdad? O 3.6. 3.5 o 3.6. 3.5. 5. Por eso, y no les da el promedio para arrastrarlo. Y eso que uno regalando le nota de colombianía aquí. Eso de que haría ni a nada. Y no les da para arrastrarlo. Imagínense. Entonces, no se confíen y no sacrifiquen. Todo lo que ya han ganado en 45 días. ¿Listo? Entonces, métanle la ficha, no más. Nos vamos a ver en 45 días. Estamos hablando que nos vemos 6. 6 por 5, 30. 8 por 5, 40. 8, 8 veces. Nos vamos a ver de aquí en adelante. 8 veces. No más. Y ya se acabó esto. Solamente 8 veces nos vemos nosotros. La otra semana, ya 7 veces más y ya. No nos volvemos a ver. Entonces, les voy a explicar la metodología del próximo periodo. Va a ser más teórico. ¿Listo? Entonces, voy a enseñarles algo que se llama antropometría. ¿Listo? Y es, la antropometría es la ciencia de la salud que estudia las mediciones corporales para determinar si usted es endomórfico, ectomórfico o mesomórfico. Entonces, ¿quién está haciendo caras de que no se acuerda de que es endo, ecto y meso? Rodríguez, Jennifer, ¿qué pasó? ¿Por qué hace caras? ¿Se acuerda que es ecto, endo y mesomórfico? ¿Usted hizo las guías de verificación? Entonces, deben tener que estudiarlas nuevamente. Menos mal, las enviaron en medio magnético, entonces ahí las tienen en la casa. Entonces, a ver si usted es obeso o es delgado, alto o obeso, alto o obeso, pequeño o con textura gruesa. ¿Listo? Muscularmente hablando. Pero con el IMS, índice de masa corporal, usted va a saber si es o no, si está contemplado entre los niveles de desnutrición severa, desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, es más exacto. Porque usted, digamos, ectomórfico, sino meso, endomórfico, que sería gordito, ectomórfico, y usted dice, bueno, sí, pero yo no sé si estoy en obesidad, o estoy en sobrepeso. Entonces, con el IMS, que es el índice de masa corporal, sí va a saber usted en dónde está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la metodología? Yo les voy a enseñar a hacer eso, es con unas fórmulas súper fáciles, eso no tiene nada de cierre. Ustedes ya saben sumar, dividir, multiplicar, restar, y fraccionarios también saben. ¿Verdad? Y ya están en octavo, o sea, que ven álgebra. Entonces, normalito. Entonces, es una fórmula muy básica. Y a partir de la fórmula, ustedes van a tener la tarea de hallar el índice de masa corporal. Y el de cuatro, tres familiares más. El suyo y el de tres familiares más. Y va a trabajar es con el suyo. Ejemplo, hoy yo le digo a Parra, que está que se come el cable del este, porque tiene hambre. Entonces, le digo a Parra, Parra, tómese el índice de masa corporal. Y a Parra le dio 22.7. Emilio, ¿usted cuántos años tiene? Perdón la pregunta. Trece. Trece. Vea, por ejemplo, no sé, Nicolás Aguirre ha cambiado mucho. En esta foto. Se puso ahí. Bueno, trece años tiene Emilio. Entonces, Emilio tiene 22.7 en índice de masa corporal. Eso quiere decir que Emilio estaría en desnutrición. ¿Sí? En desnutrición. Según él, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Acaba de resaltar él. Tranquila. Entonces, estaría en desnutrición. Emilio se tomó la medida hoy. Vamos a tener 6, 7 clases, 7 clases aproximadamente. Para que usted, Emilio, tiene que hacer actividad física mínimo 3 días a la semana y ese factor de desnutrición usted me lo tiene que subir. O sea, es compromiso suyo. Esa es la segunda evaluación. La primera es la oral. La segunda es compromiso solamente suyo. Ejemplo, si yo tengo 22.7 índice de masa corporal, eso quiere decir que esto es muy bajito. Entonces, yo le digo a usted en la próxima clase, muchachos, los ejercicios que vamos a hacer son estos, abdominales, fuerza en piernas, resistencia y fuerza de brazos. Ya maneje todo el paquete muscular corporal. ¿Listo? Y entonces, hacemos esos 4 ejercicios en la otra clase y se revientan duro hasta donde más puedan. Y ya usted conoce esos 4 ejercicios que hay que hacerles. Y usted ya los hace el sábado, los vuelve a hacer el lunes en la noche, los vuelve a hacer el miércoles, el martes, o sea, miento, es martes, los haría el miércoles, el jueves, los haría el jueves, viernes, sábado y los haría el lunes. Entonces, los hizo el martes, jueves, sábado y lunes. Los está haciendo 4 días a la semana, incluyendo mi clase. ¿Sí? Eso quiere decir que a final de periodo, usted está haciendo 7 semanas por 4. ¿Cuánto es? Venga, le digo. No, por 4 no, por 6, porque la explicación son 42. 42 veces está haciendo usted ejercicio, es decir, que usted está haciendo un mes y medio de ejercicio. 4 veces a la semana, usted ve los resultados en un mes. En 4 semanas ya está viendo los resultados. Y yo le digo la última vez, ¿Cuál es un índice de masa corporal? Tómeselo rápido. Y usted se lo toma. Y ya no es 22.7, sino ya es 27.8. Subió el índice de masa corporal. Puede ser que subió porque comió muchos dulces. Y no hacía ejercicio, pero comió muchos dulces. Puede ser que subió porque, pues, se tonificó, es decir, que sacó piernitas, que sacó brazos, que le sirvió el entrenamiento físico. Puede ser que subió porque hizo mucha ingesta de proteína. Entonces, eso también le ayuda a ganar ganancia en peso. ¿Sí? Entonces, eso es. Obviamente, el que está en sobrepeso, Pepito Pérez, que está en obesidad, pues, la idea es que Pepito Pérez no me suba de peso. Es que me baje el índice de masa corporal. Entonces, pues, sencillamente, Pepito Pérez, tienes que moderar, ¿qué? El azúcar, las harinas, hacer ejercicio. Entonces, le digo, los que necesitan subir peso, más de fuerza. Entonces, que las pesitas, que entrenamiento, que tal, el que necesita bajar de peso, pues, sencillamente, tiene que enfocarse. Esos cuatro ejercicios que yo le doy, tiene que enfocarse más a lo que es resistencia. ¿Listo? Es decir, trotar en el puesto, payasitos, vuelvo y troto en el puesto, payasitos, así, resistencia, para que usted sube, 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 eso de que me grasa más fácil. ¿Listo? Esa es la metodología que vamos a hacer, el cuarto periodo. ¿Les parece? Cuénteme, no entendí. ¿No entendió? Toledo, no me preocupe. Por decir, le digo a Toledo, ¿cuánto pesa hoy? Y Toledo me dice, profe, yo peso 45 kilos. Es un ejemplo, el índice de masa corporal, es algo más exacto, porque él le dice a usted, ¿cuánto pesa su cuerpo, según es la masa de agua, le da medición de músculo, de tema óseo, o sea, de huesos? ¿Sí? Entonces, yo le digo a Toledo, un ejemplo, le digo, Toledo, ¿cuánto pesa? No, profe, yo peso 47 kilos, un ejemplo. Entonces, le digo, Toledo, según su índice de masa corporal, ¿usted en qué está? Entonces, Toledo dice, profe, yo soy mesomórfico, o sea, que está bien. Listo, dentro de la tabla de índice de masa corporal, ¿en dónde se encuentra? Profe, todavía, yo estoy en obesidad, en sobrepeso, no he pasado obesidad, y no estoy normal, estoy en obesidad, en sobrepeso. Entonces, tiene que bajar, a normalidad. Entonces, Toledo va a empezar a hacer ejercicio, cuatro veces a la semana, durante cinco semanas, seis semanas, y ya vuelve, y se toma la medida, Toledo, ¿cuánto pesa? Ya, profe, ya no peso 47, ya peso 38, o 40. Ah, bueno, según ese, tomes el índice de masa corporal. Profe, ya estoy en normal. Ah, listo, ya está bien. Entonces, tomen una nota. ¿Listo? Porque es un trabajo de cada uno de ustedes. ¿Por qué se hace? Porque hay índices de muy, muy altos de sedentarismo en ustedes. Ustedes no están haciendo ejercicio, están muy flojitos, incluyéndome todos, estamos cachetoncitos, incluyéndome, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que estamos muy sedentarios todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer ejercicio. ¿De acuerdo? Es que uno es delgado y otro más o menos, no sé, que otro gordo, la cosa es que uno comienza y después le da pereza. Sí, uno comienza animado y después le da pereza, eso es verdad, pero pues, usted no le puede dar pereza con una nota, porque depende de usted. ¿Sí? No depende de mí, porque yo ya no voy a estar todos los días, cuatro días a la semana, diciéndole, parra, salte, parra, haga tal cosa, parra, abdominales, parra, tal cosa. No, yo no voy a estar. ¿Sí? Entonces, ya depende de cada uno de ustedes decir, me toca hacer, me toca hacer, me toca hacer, me toca hacer, me toca hacer. La persona que esté lesionada, incapacitada, que no puede hacer actividad física, debe elegir un integrante de su familia para hacerle usted el entrenamiento. Es decir, por ejemplo, mogollón está enfermo y no puede hacer actividad física. Entonces, mogollón, ¿qué tiene que hacer? Hacer de profesor de educación física. Entonces, coge a la mamita o al papito o al hermano y le dice, venga, a ver, le tomo su índice de masa corporal y le dio tanto. ¿Sí? Y entonces, según la tabla del índice de masa corporal, mi papito, mi mamita o mi hermano están en tal punto. Eso quiere decir que es mesomórfico, endomórfico. ¿Sí? Y entonces papito toca bajar de peso porque eso está pasadito. O papi, hay que subir de peso porque le falta, ¿no? Entonces, todas las veces que llega un papito del trabajo a las seis de la tarde le dice, mi papá se va a bañar y le dice, no, no se va a bañar, espere. Ve tantico, venga, hacemos ejercicio. Entonces usted lo coge y le dice, bueno, pues empiece. Entonces vamos a hacer trote en el puesto, payasitos, tal cosa, pa, 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 y termina la sesión de entrenamiento. Una horita fuerte de entrenamiento, listo. Ya lo manda a que se duche, ya cae, pero rendido al otro día. Y le va a doler las piernitas como cuando le dolen las piernitas que yo les hago hacer ejercicios. ¿Cierto que sí? ¿Cierto, Paula López? ¿Les parece? Entonces es la manera más fácil de que ustedes tengan una responsabilidad, no conmigo muchachos, es con ustedes. Es la salud de ustedes, no es mi salud. ¿Listo? Entonces la próxima clase, les explico, tema nuevo, que sería eso, y enfocado al deporte que por obligación me toca seguir el currículo. Entonces les, sería el deporte, es una explicación breve del deporte, ya vimos qué son deportes cíclicos y acíclicos. Ustedes ya lo saben, entonces no voy a redondear en eso. Sencillamente les tocó badminton. Ustedes ya tienen que saber cuál es badminton. Les hago un, ¿sí saben cuál es badminton? Chicos. No, no, ni idea. Es como el tenis, es como el tenis, pero es con unos, unas raquetas más pequeñitas, y la pelotica tiene como unas plumitas, como unas plumitas así. Digamos, está la pelota y tiene unas plumitas así pegaditas atrás. Yo la he visto, yo la he visto. Es súper bacano. Voy a mirar a ver si para el otro año me toca cambiar la malla curricular y se me contratan, ¿no? Cambiar la malla curricular y meterles en vez de tenis porque es muy complicado ir allá y más con esta situación que se está presentando. Eso quiere decir que no nos van a dejar ir a ningún lado. Ni siquiera a piscina los chicos de primerito y preescolar que van a piscinas. Entonces, va a ser más complicado. Entonces, de pronto voy a cambiar la malla curricular y voy a implementar lo que es badminton. Es súper chévere, muy bacano y es fácil. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben qué es un deporte cíclico, qué es un deporte acíclico, ya saben cuáles son los ectomórficos, endomórficos, mesomórficos y falta enseñarles cuál es el espíritu axial, el apendicular para poder trabajar los músculos superiores, inferiores, ¿listo? Seccionados musculares. Todo eso van a ir aprendiendo. Profe, una pregunta es si usted sabe cómo calcular el peso de uno porque no tengo elementos para poder saber mi peso. Sí, con el índice A, pero el índice de masa corporal necesito el peso suyo. Toca con una pesa, toca con una medición de peso. Normalmente, haga una estadística, ¿hace cuánto no lo pesan? Profe, no me pesan hace más o menos cuatro meses. Entonces, usted más o menos calcule cuánto pesaba en esa época. tanto, ¿listo? Ya, hágalo así. La idea es que no salgan de la casa, ¿no? Pero, por aquí, oye, motos, si salieron de la casa y se encontraron la, la, ¿qué? la, en la droguería, y en la droguería cae siempre hay una báscula de peso, entonces, como que, ti, la monedita de 200, meten la monedita y se pesan rápidamente y apuntan y ya, y listo. O de pronto, por ejemplo, Osorio, Osorio más o menos calcula de que, ay, yo más o menos mi cuerpo es parecido al de, al de López, ¿sí? Más o menos mi cuerpo es parecido al de López, entonces, López, ¿tú cuánto pesas? ¿no? A mí me dio tanto, pero es que tú eres más alta que yo, pero con textura somos como iguales, yo debo estar más o menos por, un poquito menos que López, porque López es más alta, ¿sí? Algo así, ¿de acuerdo? No, fotos no, fotos no, yo no les pido fotos a ustedes, solamente es, usted se pesa en su casa y en un papelito, peso tanto, ¿cuánto mido? Tanto, mido unos 50, unos 60, unos 70, por ahí hay chicos altísimos, Álvarez, entonces unos 72, más o menos unos 70, mide él, entonces, dependiendo el peso, la talla también. Y, si le queda difícil medirse, entonces, haga lo siguiente, no sé si lo sepan, si usted estira sus manos completamente, ¿cierto? Y usted marca en la pared con este dedo, con este dedo, marco en la pared, con este dedo que estoy moviendo, lo marca en la pared y con este otro lo marca en la pared y mida con un metro y esa es la medida suya de cuánto mide usted, ¿sí sabían? ¿Sí? ¿Quién tiene un metro ahí a la mano rápido? Tienen tres minutos. Ah, rápido, Martínez, un metro, rápido, traiga un metro y verá, y un lápiz. Esos son secretos de la educación física que nadie sabe. Entonces, ustedes marcan y crean lo que es verdad. Por ejemplo, Hernández ya llegó. Hernández, póngase de pie y allá hagan lo último de la pared contra un borde, exacto. Haga lo siguiente, Hernández. Hernández, míreme. Por ejemplo, y haga esto. Con sus manitos, ponga el dedito de una de las manos en el piso y el otro acá. Y marque. Marca acá. Y se pone aquí así y se mide y ahí le dan a la pared. Eso es lo que mide usted. ¿Sí entendieron? Se paran contra la pared, se estiran bien así, bien estirados. Ponen el dedito, marcan allá con el lápizito y ahí sí se ponen de espalda, miden y le dan la medida suya. Martínez, ¿ya pudo? ¿Cómo fue Hernández? ¿Ya pudo? ¿No ha podido? Bueno. Martínez, ¿cómo le fue? ¿Sí pudo o no pudo Martínez? Sí, pero estoy muy bajita. ¿Cuánto le dio? 1,66. ¿Y cuando usted se pega contra la pared de espaldas y marca ahí, ¿cuánto le dio? 1,66. ¿Se dan cuenta? Es la mía. La envergadura de sus brazos totalmente estirados, bien estirados de su dedito a este dedito es lo que usted mide de algo. Es la envergadura de sus brazos. ¿Sí? Entonces, esa es la medida suya de lo que usted mide. Entonces, es una manera también fácil de saber cuánto mide. se estira aquí así y marca con un esferito y bien. Eso. Fácil. ¿Listo, muchachos? Estas son cositas para que ustedes más o menos aprendan. ¿De acuerdo? Y, entonces, la otra clase necesito que tengan su peso y su talla. La talla es la altura y el peso. ¿De acuerdo? Para explicarles. Con eso, la otra semana empezamos. Porque la otra semana ya es cierre de periodo. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Entendieron? Chicos, pregunten. ¿Entendieron? Hernández, ¿cómo te fue? Hernández, ¿cómo le fue? Bueno, se les meten a tener una voz a acabar con su cuenta y la voz un poquito no te entiendo muy bien porque no se escucha muy bien. Pero bueno, tiene que medirse bien desde el piso con el dedito y eso, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la próxima clase en la juega con esos, esos, el peso y la talla. Lo necesito saber. ¿Vale? Sí, eso es así, Betancur. La idea es que usted se pese ahorita y después en cuatro semanas volvemos a hacer lo mismo para saber si bajó o subió y en qué está. ¿Listo? Ese es el entrenamiento que se va a hacer en casa. ¿Listo? Bueno, chicos, estamos hablando de la otra clase de huyedos.